Como les comentaba, es importante trabajar el tema nutricional en el caso de que estemos con la enfermedad celíaca, que ya hemos ido conversando en primera instancia con nuestro especialista gastroenterólogo y ahora ya está con nosotros y la tenemos aquí también de manera virtual a Dani Soto, quien es nutricionista y que ya está preparada para conversar con nosotros. ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Qué gusto tenerte con nosotros aquí en el matinal. Bien, estoy bien. Gracias por el espacio y el fin de semana estuvo bien descansado. Qué bueno. Así con todas las pilas puestas para comenzar una semana con todo. Así es. Dani, bueno, estábamos hablando de la patología, de lo que significa el tema de tener esta enfermedad celíaca y nosotros hoy día queremos descubrir cuál es la forma más correcta de poder alimentarnos en el caso que estemos diagnosticados con esta patología. Ya mira, hay que partir de la base que la enfermedad celíaca es una reacción antunmune a la proteína del trigo que vendría siendo el gluten, ya, y este igual está presente en la cebada y en el centeno. Por lo tanto, cualquier alimento que contenga este tipo, ya sea trigo, cebada o centeno, debe descartarse en la dieta para apaciguar y disminuir la sintomatología que esta enfermedad provoca. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿podemos salirnos de la regla en ocasiones como funciona en una dieta, por ejemplo, tradicional, o realmente el cambio tiene que ser radical? Dejar el gluten del 60, 50 al 0% del gluten, de un día para otro. Sí, o sea, igual dentro de los planes de acción que se toman con la enfermedad celíaca está probar el excluir de la dieta, el trigo, la cebada y el centeno, ya, para ver la reacción del cuerpo. Ahora, respondiendo más claramente a tu pregunta, efectivamente, si se diagnostica una persona con enfermedad celíaca, hay que sacar de raíz o por completo este tipo de componentes. ¿Qué es lo que se debe evitar por completo? ¿Qué alimentos son los que se deben evitar por completo? ¿Podríamos conversar sobre ellos hoy día? Mira, la lista es un poco larga. No importa, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Pero, por ejemplo, los alimentos que más se consumen en el día a día, por ejemplo. Bueno, el pan es uno de los que en el día a día más se consume y los que las personas celíacas debieran eliminar. Ahora, en el mercado existen panes para celíacos, ya, y cada vez hay más oferta de ellos. Ya. Pero, recomendación para no caer en la lista extenuante que hay de alimentos que debieran evitarse, siempre es bueno leer la etiqueta de los alimentos para ver si es que contiene trigo, cebada o centeno. Ahora, una observación. Perfecto. La avena está súper en cuestión en este tema. Ya. ¿Por qué está cuestionada la avena? Porque en el fondo no es que la avena contenga trigo, por ejemplo, sino que se procesa en las mismas máquinas que se procesa el trigo. Por lo tanto, puede tener trazas. Contaminación cruzada. Claro. Ya. Entonces, por eso siempre es bueno leer la etiqueta. Y no sé si ustedes han dado cuenta que algunos alimentos dentro de la etiqueta dicen puede contener trazas de tal cosa. Claro, claro. ¿Ya? Oye, los chilenos no somos muy buenos para leer los etiquetados, ¿ah? Estamos, llevamos poco tiempo con ese tema de, vamos, leyendo las etiquetas para ver si es que es o no es cierto propicio para nuestra nutrición. Las etiquetas están preparadas para ser fácilmente elegibles. Porque yo, por ejemplo, que tengo mala vista, tengo que usar lentes para realmente ponerme a leer así muy de cerca. La letra es demasiado pequeña, es demasiado engorroso y termina siendo una lata, ¿no? Es como complicada la actividad de leer las etiquetas. ¿Son las etiquetas simples? No, yo no estoy como muy de acuerdo de cómo se está manejando el tema del etiquetado. Yo también. Porque es como muy bien dices tú, no es muy legible para las personas. Así es, mucha la información y de repente los envases son tan pequeños que hay una letra minúscula y que no es legible para todos. Claro. Entonces, ahora, estos sellos negros trataron de facilitar un poco la lectura de esto. Pero no se logró. No mucho, digamos. Tampoco como que vayamos a decir que se logró un gran impacto como se esperaba con estos sellos. Pero en cuanto al gluten, sí uno, por lo general, al reverso del alimento o del envase, está dentro de los ingredientes y está en asterisco a veces que puede contener traza o es libre de gluten, etc. Ahora, igual para las personas que quisieran interiorizarse más o para las personas que están con algún tipo de diagnóstico de enfermedad celíaca o están en estudio, igual hay una fundación que es la Fundación Convivir, tiene su página web y ellos tienen una lista de todos los alimentos, las marcas vendidas acá a nivel nacional que son permitidas y que pueden consumirlos los enfermos celíacos. Excelente. Ahora, me gustaría que me comentes en el caso de las embarazadas que están con uno o dos meses de embarazo y empiezan con diarrea, empiezan con los síntomas y son diagnosticadas. ¿Cómo poder ayudarlas y orientarlas para una nutrición en su embarazo que sea propicia, que sea rica también, que sea llamativa y no bajarles el ánimo en un proceso tan importante para ellas, Dani? Bueno, igual es complicado porque ya hormonalmente en el embarazo... Todo se ve afectado. Ya hay un desequilibrio hormonal que puede que tu estado de ánimo se vaya a ver alterado y si hay un diagnóstico de enfermedad celíaca, puede que también el estado de ánimo se vea mayor influenciado. Ahora, en cuanto a la alimentación, claramente partimos diciendo que hay que eliminar el gluten 100%, ¿ya? Sin embargo, eso no quiere decir que esta persona, esta mujer embarazada no pueda comer nada, ¿ya? Igual, actualmente, como también mencioné, en el mercado hay mayor variedad de alimentos que son aptos para celíacos y pueden cubrir todas sus necesidades nutricionales sin ningún problema, ¿ya? Claro, considerando que hay un aporte extra en las embarazadas y va a ser igual de rico. Claro. Se puede comer de todo. No incluye en ese sentido. Claro, o sea, se pueden hacer tortitas, se pueden hacer pancitos, galletitas, todo, pero, ¿cierto? Con los materiales que no contengan gluten. Exactamente. Ahora igual, lamentablemente, estos alimentos tienden a ser más caros. Por lo tanto, es un punto en contra de este tipo de alimentación que deben de tener las personas celíacas. ¿Ya? También me gustaría tomar el punto de los más pequeños, de los más pequeños que están en el jardín, que están en el colegio, a los jóvenes. ¿Cómo poder hacer que ellos tengan una vida comunicacionalmente, socialmente, más fácil y atractiva, a pesar de que las colaciones tienen que ser distintas, a pesar de que en el cumpleaños hay que tener cosas especiales? Ya, el tema de los niños es súper complicado. No me imagino. Porque en el fondo los niños siempre van a querer, por ejemplo, en el colegio, en el jardín picotea de la colación del compañero. Entonces, hay que contar mucho con la red de apoyo a nivel escolar, ya con las tías del jardín, con las profesoras en el colegio, para que igual tengan mayor control de lo que consume ese niño. Porque en el fondo, si consume algo muy, muy pequeñito que contenga trigo, puede provocar sintomatología, que va a hacer que el niño recaiga en esta enfermedad, por así decirlo. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, hay colaciones especiales, se puede basar en una colación bastante saludable, anteriormente hablábamos de colaciones en otro momento, y pueden ser bastones de verdura, de fruta, yogur, que son colaciones que los niños debieran consumir en esos horarios. Ahí estamos viendo algunas preparaciones, ahí estamos viendo preparación de la harina, por ejemplo, para celíaco. Pero mira, mientras vemos la imagen, sigamos con ese tema. La motivación tiene que ser de parte de los papás, ¿no? Toda la familia tiene que motivarse, para que los niños puedan de mejor manera sobrevivir, ¿no? Es bueno tener una red de apoyo, y una red de apoyo a nivel familiar, y lo importante es que, de acuerdo igual a la edad que tenga el niño que fue diagnosticado, enseñarle y educarle a ese niño. ¿Ya? Como para que él también tenga conocimiento de que por esta razón no puede comer esto otro. ¿Ya? Decirle, por eso tú te sentías mal, o tenías tanta diarrea, u otros síntomas, para que vaya de a poco interiorizándose, porque si no, como dije antes, puede caer en la tentación de comerse, o compartir la colación con otro compañero, y que pueda caerle mal a este niño que está diagnosticado. Claro. Yo haciendo la tarea el fin de semana, me di cuenta que por internet hay un montón de libros, esquemas interactivos, que enseñen a los niños de qué manera enfrentar el problema del gluten o de ser celíacos, ¿no? Entonces, es súper importante también, a través de actividades, a través de trabajos audiovisuales, poder mostrarle al niño que esto no es el acabo del mundo, sino todo lo contrario. Es una oportunidad para poder descubrir una forma nueva y distinta de vivir la vida. Sí, sí, en el fondo igual, no es una dieta que vaya a aportar menos nutrientes, es una dieta bastante completa, sin embargo, solamente se extraen los alimentos que contengan estos componentes que ya mencioné. Ahora, claro, hay que tener, como decías tú, un apoyo completo, pero por ejemplo, para adultos o para niños, también hay apoyo, puede ser psicológico, ya, para el trabajo familiar, para el trabajo con el niño o el adulto que ya está diagnosticado, porque en el fondo pasa de una dieta muy tradicional a una dieta bastante más limitada e incluso costosa, ¿ya? Claro, claro. Entonces, es importante considerar ese tipo de factores. Claro, que sea una comida, no entre comillas, mala, sino todo lo contrario, que sea atractiva y que sea mucho más probablemente rica que la comida normal. Sí, o sea, ellos si van a un cumpleaños pueden comer torta, pueden comer completo, pueden picotear de lo que se tenga. Sin embargo, igual, por ejemplo, cuando se trata de torta, de cumpleaños feliz, por lo general los papás del niño que va al cumpleaños le llevan un trozo de torta sin gluten, ya preparan un paso a comprar, porque ahora hay muchos locales comerciales que venden productos sin gluten. Eso a mí me gustaría también tocar hoy día, ¿cuáles son esos productos sin gluten o alternativas que podemos encontrar más comunes hoy día? Podemos encontrar de todo producto de pastelería. Ahora, en base a qué se hacen, puede ser harina de arroz, por ejemplo, o la avena certificada, ya, o a base de otros tipos de harina que no tengan trigo, efectivamente. Entonces, ahí, mira, en las imágenes están mostrando bastantes ideas. Eso te quería hoy día preguntar, Dani, tú serías tan amorosa de darnos ciertas ideas como las que estamos viendo en pantalla para poder orientar a todas las personas y que no se les acaben las recetas en la casa. Que haya mucha receta y mucha energía para poder, entonces, enfrentar la nutrición de celíacos. Ya, mira, por ejemplo, un almuerzo completamente tradicional, de repente, en las casas o las tortillas, ¿cierto? En las tortillas no hay problema, una persona, sí, que hay un tipo de celíacía o una persona de celíacía puede consumirlas. Ya, una alimentación bastante tradicional, casera, nutritiva, que ambas personas pudieran comer. Ya, tenemos esa preparación. Las croquetas de atún, por ejemplo, ya, pero en vez de agregarle harina para que compacten un poco, se puede agregar otro tipo de harina como la harina de arroz, ya, o incluso harina de legumbres. Perfecto. Para que compacten. Tenemos, por ejemplo, las cazuelas, comida tradicional también, con un aporte nutricional importante, que también pudieran consumir. Entonces, por eso, insisto en que no es que se acabe el mundo y que no puedan comer nada, y se escape mucho de la dieta tradicional, de las casas. O sea, simplemente hay que tener más ojo nomás en la compra de los productos y reemplazar las harinas, principalmente, que es lo que más se consume actualmente, por otro tipo de productos, como la harina de arroz, ya, o la harina de las legumbres, que se pueden hacer también en casa. Y ahí en las imágenes también mostraban cómo prepararlo, porque en el fondo es echar el producto en una juguera y hacerla funcionar hasta que esté bien triturado. Te quería preguntar, ¿existe, por ejemplo, libros o tutoriales que mediante las redes sociales o internet nos pueda ayudar y simplificar la vida con respecto a lo que estábamos viendo, ciertas recetas que nos faciliten la vida en caso de que seamos celíacos? Mira, la fundación que te acabo de mencionar, la fundación Convivir, ya tiene su página web, y aparte de tener este listado de productos que se pueden consumir y son aptos para celíacos, tienen una serie de ítems donde te explican la enfermedad, donde también hay estudios con respecto al tema, es como un apoyo en general para la persona que realmente fue diagnosticada, ya sea niño o adulto, con esta enfermedad. Entonces, esa es una de las buenas opciones. Ahora, en cuanto a preparaciones de recetas, YouTube siempre está lleno de cosas, ya, pero siempre yo recomiendo que hay que verificar lo que uno tiene como productos, ya, antes de hacer las recetas que uno ve en YouTube para, en el fondo, cerciorarse de que en verdad no va a tener gluten. Ahora, eso es importante, ¿cómo comprobar la eficacia de ciertos productos que entrega el mercado? ¿Hay garantías? ¿Cómo saber si efectivamente estamos frente a productos que nos avalen, que justamente estamos consumiendo productos sin este gluten? Ya, el etiquetado no debiera mentir, ya, por lo tanto, yo me debo de guiar por el etiquetado, y con el etiquetado no me, no me refiero solamente al etiquetado nutricional, sino que también a la lista de ingredientes, por ejemplo. Ya, ya, este mensaje libre de. Sin embargo, insisto, en esta fundación Convivir en la Página, ellos estudian los alimentos, y comprueban realmente si son libres de gluten o no. Por lo tanto, hay distintas marcas que son muy populares, ya, que son alimentos que son libres de gluten, cebada o centena, ya. Entonces, de verdad, a toda persona diagnosticada los invito a visitar esta página web, es súper amiga. No sé si la podemos buscar para mostrarla en medio del programa. Además, repítenos la página para que sí la podamos mostrar y que la gente la tenga dentro, entonces, de sus alternativas hoy día en el matinal. Mira, Google, Fundación Convivir, y aparece inmediatamente. Fundación Convivir, señora productora. Para que la tengamos realmente mediante el programa, después, entonces, durante los siguientes espacios podemos mostrarla, para que la gente, entonces, la tenga como la principal alternativa. Yo también quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia, desde el punto de vista nutricional, un alimento con o sin gluten? En el aspecto nutricional, si se hace una dieta posterior al diagnóstico, con la restricción, obviamente, del consumo del gluten, la cebada y el centeno, no habría problemas en el aporte nutricional. Lo que sí es que la enfermedad celíaca, por esta reacción autoinmune que hay al gluten, ¿ya? Hay una alteración, una inflamación en el restricimiento del intestino delgado. ¿Ya? Por lo tanto, estos pelitos, que de repente, microbillosidades, se llaman en el intestino delgado, son los que hacen la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, cuando se sospecha, es porque hay sintomatología y hay mucho déficit de nutrientes porque no son absorbidos. Entonces, ahí nutricionalmente, el paciente o la persona que está en sospecha de la enfermedad celíaca, puede verse afectada nutricionalmente. Pero la alimentación, una vez que se retoma, se diagnostica, no hay ningún problema, puede tener una condición nutricional muy acorde a la edad, al sexo, etc. Vamos a ver la página web de la fundación que nos está presentando para conocer detalles y que la gente la tenga como una alternativa, ¿cierto? Convivir, ¿cierto? Esta fundación de intolerancia al gluten, dice, consulta pública que modifica normativas para alimentos sin gluten. El Ministerio de Salud acaba de subir una propuesta de modificación del reglamento sanitario de los alimentos en sus artículos relativos a alimentos sin gluten. El reglamento sanitario de los alimentos, decreto supremo del número 977-96, establece las condiciones sanitarias a que debe ceñirse la producción, incorporación, elaboración y envase. Es importante esto porque tiene que ver, ¿cierto?, con la modificación de normativas también para los alimentos sin gluten. Y como el Ministerio de Salud acaba, ¿cierto?, de subir una propuesta que modifica el reglamento sanitario. ¿Qué te parece también, como nutricionista, que exista esta posibilidad de esta modificación, Daniela? Me parece estupendo porque incluso se ha mencionado la idea de incorporar en un sello más grande, más visible, casi que en primera página, el sello en el envase de los alimentos que diga libre de gluten, ¿ya? O apto para celíacos. Y en grande, no tener que estar ahí cuatro horas como, pero tiene esto, pero no tiene esto, no, libre, libre de gluten o apto para celíacos o no apto para celíacos. Sería bastante más simple. Algo similar a los sellos negros, que es visible, algo similar a ellos para los celíacos, lo cual es muy buena idea porque en el fondo se está diagnosticando a más personas celíacas, ¿ya? Entonces, hay que empatizar un poco con la población también. Sí, también hablábamos del tema que es mucho más caro, ¿no? Los productos y en general el mes se nos va mucho más rápido cuando estamos quizá frente a esta problemática. ¿Cómo poder abordar eso también? Bueno, sí, o sea, hay cosas caseras, uno puede hacerse pan casero en las casas, puede ser con harina de arroz, con harina de legumbres, harinas que venden en el mercado ya que son libres de gluten. Claro, como tú mismo estás indicando, hacerlo en casa, la harina, tratar de acortar entonces la posibilidad de que sea menos costoso. Yo te iba a preguntar también por algunos otros alimentos paralelos que probablemente sea bueno dejar. ¿Qué pasa en el caso de las bebidas alcohólicas? O sea, hay bebidas alcohólicas que son... Sí, es que hay bebidas alcohólicas que son a base de la cebada. Claro. Ya, por lo tanto esas bebidas alcohólicas no pueden consumirla una persona celíaca. Ya, por ejemplo, las cervezas. A menos que sean libres de gluten. Ahora, he visto que hay muchas cervezas artesanales que son a base de avena. Claro. Pero hay que tener también, ojo, que esa avena con la cual se utiliza no tenga trazas de gluten. Ya. Pero en general, siempre la clave es observar el trigo, la cebada y el centeno, que son para las enfermedades celíacas. Ahora. ¿Puedo hacerte una contracción? Sí, ¿ah? Por supuesto, Dani, dale. Hay muchas personas que confunden la enfermedad celíaca con la alergia a la proteína del trigo, que es distinto. Es distinto. Ya. La alergia a la proteína del trigo es una reacción mediada por anticuerpos y que solamente hace el trigo. Ya. Por lo tanto, es completamente distinto en sintomatología, en tiempo de exposición, por ejemplo, o en tiempo de aparición de síntomas. Ya. La alergia a la proteína del trigo tiende a ser más leve que la enfermedad celíaca. Entonces, tampoco hay que confundir. También me gustaría, antes de poder culminar nuestra entrevista, saber cómo poder llevar a cabo la alimentación, ¿cierto?, y el momento de la cocina, el hacer comida para nuestro hijo con problemas ricos y para nuestro hijo que probablemente no. El tema de la contaminación cruzada. O sea, ¿cómo poder estar, cierto?, al tanto de que obviamente puede ser perjudicial estar en la misma mesa haciendo las preparaciones distintas? Ya, o sea, igual se une un poco lo que conversamos. Hay preparaciones tradicionales, caseras, nutritivas, que pueden ser consumidas por ambas personas. Claro. Como la tortilla, la cazuela, la que mencionamos antes. Sin embargo, si preparamos algo que sí contiene gluten, lo recomendado siempre es tener utensilios de cocina únicas e exclusivamente para el uso de esos alimentos. Ya, que sean guardados aparte, que sean lavados aparte, que no se usen nunca para cortar el pan, por ejemplo, y después preparar una cosa que sea para una persona celíaca. Puede haber contaminación cruzada y lamentablemente puede haber sintomatología o recaída de la enfermedad para la persona que es celíaca. Perfecto, Dani. ¿Algún consejo final para aquellas personas que están padeciendo esta patología? Sí, visiten la página de la Fundación Convivir. Tiene muchos temas y si es necesario, siempre busquen apoyo, ya sean sus familias, si es necesario con un especialista, también con un especialista. Ahora, hay grupos de apoyo también que son de celíacos, entonces pueden compartir experiencias y sirve también como para enfrentar esta enfermedad de mejor manera. Ya, entonces, esas son dos de las grandes recomendaciones que pudiera dar. Excelente. Te agradezco la posibilidad de estar conversando contigo hoy día, este tema que sin duda acerca a la gente, a esta realidad y no todo lo contrario. Ojalá que puedas estar con nosotros en una nueva oportunidad para seguir hablando de nutrición y así darle la importancia que se merece a esta forma de alimentarnos de la manera más correcta posible, de acuerdo a nuestras vidas. Muchas gracias por el espacio, insisto, y qué bueno que hablen de estos temas. Así es, se hace esencial poder acercar temas que son interesantes a la gente que hoy día nos acompaña y que todos los días lo hace con distintas temáticas. Un beso grande, Dani, y un abrazo, que tengas una gran semana. Hasta luego. Nos vemos.